Venimos a la Wear of Disney Store para mostrarles todas las mochilas Launchfly que encontremos en el mes de octubre de 2020. Estivos, para entrar a la Wear of Disney Store hay que estar pendiente de los señalamientos porque normalmente cambian la entrada de acuerdo a la afluencia de gente que hayan en el centro comercial el día que estés aquí. Y desde que entramos a la tienda mano izquierda, bueno por la entrada por la que estamos entrando, están todas estas mochilas Launchfly, estas están inspiradas en mini y por ejemplo esta roja que ven aquí tiene un precio de 80 dólares y la negra que está a la derecha con el lazo de mini tiene un precio de 90 dólares. Por allá arriba tenemos la Launchfly de la Pirata Roja, esta está en 75 dólares. La mini mochila tipo cartera que se puede poner en el cinturón, también de mini que hace juego con la mochila roja, esta mochilita está en 40 dólares y también está la carterita que hace juego con estas que están en 60 dólares. Y esta mochila del diseño de Gerard Marujama, que es una de nuestras favoritas, está en 75 dólares y la cartera que le hace juego está en 50 dólares. Por aquí tenemos la Launchfly de Disney Parks, que está en 75 y bueno nos gusta mucho mucho esta Launchfly, es muy bonita. Por aquí una Launchfly de Stitch festivos, esta está súper bonita y cuesta 80 dólares. Y abajo está la cartera para hacerle juego en 50 dólares. Y por aquí la mochila Launchfly Rose Gold, 90 dólares. La mayoría de estas mochilas con lentejuelas por todos lados son de 90 dólares en adelante. Y abajo hay una carterita para hacerle juego en 24.99. Y por aquí tenemos esta Launchfly de Mickey's, muchas caritas de Mickey en blanco y negro. Y esta está en 75 dólares. Y esta carterita que le hace juego está en 50 dólares. De la colección Rose Gold también nos encontramos esta maleta que también es de la marca Launchfly. Es una maleta para hacer check-in, llega hasta arriba de la rodilla, cuesta 159. También tenemos este estilo de mochilas, familia festiva, que son como cuadraditas, como tipo canvas. Esta del Tiki Room verde con diferentes pájaros, cuesta 75 dólares. Y acá abajo tenemos un azul con muchos globos de Mickey en 75 dólares también. Hay festivos y nos acabamos de encontrar con esta mochila que ya nos habían contado de su existencia, pero no la habíamos visto en persona. Es con un diseño que de hecho viene de la marca Hair Universe. Y que está hermosa, es en negro con figuritas en tonos neón. Está muy, muy linda y está en 75 dólares. Festivos, festivas de este lado tienen todo muy bien acomodado por colecciones y por colores también. Como podemos ver, acá tenemos todo lo que es referente a los gatitos y a los perritos. Y tenemos esta Launchfly muy bonita, tiene orejitas también, qué bonita. Tiene muchos perritos conocidos de Disney. Tiene la placa de Launchfly, 75 dólares. Familia festiva, también tenemos esta mochila de Coco. Es una calavera, muy bonita. Mira, la boca es un cierre. Qué bonita está. Y por atrás tenemos esto que dice, One cannot deny who one is meant to be. Uno no puede negar quien es destinado a ser. Y esta mochila cuesta 80 dólares. De este lado tenemos una colección de The Child o The Baby Yoda. Y podemos encontrar la famosísima Launchfly de Baby Yoda o The Child. Muy bonita. Esa sonrisa tan bella que tiene ese muchacho. Cuesta 90 dólares. Y por cierto, acá abajo hay una cobijita muy bonita para viajar. Por si quieren llevarse un Baby Yoda. Lo pueden poner en la maleta, como pueden ver. Esta cuesta 40 dólares. Pues, divos, y esta es la muy curiosa y muy linda mochila Launchfly de Forky. Que está en 90 dólares. Si ustedes son fans de Forky, de Toy Story 4. Creo que es la 4, ¿verdad? Si no pierdo la cuenta. Esta es la mochila para ustedes. Y para la colección de Halloween de este 2020 tenemos esta mochila Launchfly con snacks muy Halloweenescos. El precio de esta mochila Launchfly es de 75 dólares. En la sección de Pixar encontramos mercancía de las diferentes películas. Pero esta mochila de Doug, ¿qué les parece? Es hermosa. Doug tiene la lengua de fuera y unas orejitas de peluche muy coquetas. Y por esta mochila ustedes tendrían que pagar 80 dólares. Y aquí también en el área de Pixar, junto a las orejas Launchfly Deluxe Bowl, tenemos la mochila Launchfly Deluxe Bowl. O sea, es muy chula. Es un poquito más pequeñita del tamaño regular de mochilas Launchfly. Y cuesta 90 dólares. ¿Por qué el precio? Porque trae una carterita que puedes quitar y puedes atar a la mochila. También de la bola Deluxe Bowl. Y de este lado encontramos toda la mercancía de Monster Sink. Especialmente esta mochila hermosa de Zully. Que está muy, muy chula. Y que cuesta 80 dólares. Y también tenemos la mini mochilita de Mike Wazowski por 40 dólares. Hemos llegado a la sección de Marvel. Y aquí podemos encontrar esta Launchfly muy bonita de todos los personajes de Guardianes de la Galaxia en 75 dólares. Pero si a ti te gusta mucho Groot, Tenemos esta hermosa mochila Launchfly. Me encanta el cierre porque es una hojita. Está muy bonita y esta cuesta 80 dólares. Ahora estamos en la sección de Star Wars. Vamos a ver cuántas mochilas de Star Wars tienen en la tienda World of Disney Store. Que es la tienda más grande de Disney en el mundo. De este lado tenemos una mochila del Maestro Yoda. Y esta cuesta 80 dólares. También tenemos esta hermosa Launchfly de Capitán Marvel. Muy bonita. Y cuesta 80 dólares. Tenemos esta mochila Launchfly con todos los posters de Star Wars en 75 dólares. Y acá abajo tenemos otra con todos los personajes de la saga de Star Wars en 75 dólares. Y por cierto, acá arriba tenemos al Baby Yoda de Mattel en 25 dólares. Y aquí tenemos una mini carterita de Arturito por 40 dólares. También de la marca Launchfly. Pero a la derecha, una que no habíamos visto antes. Una mini carterita de Ewok. También por 40 dólares. Y les queríamos mostrar cómo estas mini mochilitas tienen esta cosita de aquí. Para que las puedas poner en tu cinturón y llevarlas colgadas. Tienen una agarradera para llevarlas en la muñeca. También tenemos la Launchfly de la NBA Experience que asemeja a una pelota de básquetbol en la parte de afuera. Estas Launchfly cuestan 80 dólares. Son bonitos y son fans del básquetbol. Aquí a la derecha tenemos también las orejas de la NBA Experience. Estas orejas están en 30 dólares como todas las orejas de Disney. Y por aquí por donde está la colección de Halloween también encuentran esta mochila de The Nightmare Before Christmas. Todo del extraño mundo de Jack. Que cuesta 75 dólares y que ya tiene algún tiempo aquí en la tienda de World of Disney Store. Y que también tiene unas orejas que le hacen juego. Yo no sé si esas orejas estén por aquí pero si las encontramos se las mostramos. Y tenemos también esta hermosa mochila inspirada en la Haunted Mansion o la mansión embrujada de Magic Kingdom. En 75 dólares en un morado con negro muy profundo. Que se parece al papel tapiz que hay dentro de la mansión embrujada. Y también tenemos esta mochilita un poco más pequeña. Aquí está mi mano. Este es mi mano y este es el tamaño de la mochila. Están en 65 y dice The Haunted Mansion. La mansión embrujada y tiene a los Hitchhiking Ghosts. Que son los fantasmas que te acompañan cuando dejas la mansión embrujada en tu viaje. Otra mochila tipo canvas de Launch Flight. Estas que son como cuadraditas y de tela. Estas están en 75 dólares y tienen muchas caritas de Jack para los fans de Jack. Esta es la mochila. Festivos y aquí encontramos las orejas que les decía que combinan con esta mochila. Estas son orejas también de la marca Launch Flight. Porque tienen la plaquita a un costado. Estas cuestan 35 dólares. Festivos, como pudieron ver hay mucha variedad de mochilas adentro de la tienda. Esta es toda la variedad que pudimos encontrar en octubre del 2020. Incluso en el mismo octubre es posible que salgan más mochilas nuevas. Que desaparezcan algunas. Así que si ustedes quieren ver más videos sobre la variedad de mochilas que encontramos en esta tienda durante el año. Lo pueden dejar en los comentarios y lo vamos a anotar en nuestra lista de videos. Y si son nuevos los invitamos a suscribirse a nuestro canal porque somos David y Claudia. Somos mexicanos. Vivimos aquí en Orlando y trabajamos para Walt Disney World. Y hacemos contenido de sus parques favoritos en español. De todos sus parques de Disney, de Universal. Hablamos sobre comida, mercancía, eventos. Muchísimas gracias a todos. Los queremos mucho. Y recuerden, The Fancy Couple. Festejando cada día. ¡Escúpenos Stitch! ¡Eso! Tengan cuidado cuando pasen por aquí que Stitch los escupe.